Esta explosión controlada que va a realizar la cantera en Valle Buena Esperanza, en la localidad de Altagracia, contanos por qué los vecinos se juntaron en el día de hoy. Sí, bueno, porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de vernos con gente de minería, con gente de la municipalidad, y hace mucho tiempo que estamos tratando de conseguir la información que es nuestro derecho tener acerca del funcionamiento, de cuáles son las normas que deben cumplir, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y tenemos la sospecha, porque esa información no la conseguimos, que no están haciendo lo que deben. Y bueno, no somos el primer grupo de vecinos que ha intentado esto, y no se consigue la información. Entonces, aprovechamos esta oportunidad para vernos cara a cara, y bueno, tratar de reclamar por lo que es nuestro derecho. Comentaban los vecinos que quien está llevando adelante las acciones dentro de la cantera, o sería el propietario, ya ha tenido causas judiciales con respecto a este tipo de explotaciones. ¿Eso lo pudieron confirmar ustedes? En realidad, estamos hablando de distintas canteras. Hay una cantera que está inhabilitada, que se llamaba Don Lindor Verde Alpe. Este Verde Alpe es una piedra que tiene riesgos cancerígenos, y esa cantera está inhabilitada. Sin embargo, esta persona sigue explotándola de alguna manera ilegal. A esa persona se le está por conceder una licencia, una cantera como mil metros más allá, que se llama Las 4A, en donde hace muy poquito ha habido una audiencia pública, de la cual también participamos los vecinos. Y a esta persona se le va a conceder esa licencia, lo que nos hace como mucho ruido. Una persona que tiene causas, que el secretario de Minería nos dijo palabras textuales, tiene pintados los dedos, y a esa persona se le va a conceder la responsabilidad de explotar una nueva cantera. Esta cantera, a la que se va a hacer ahora la voladura, es de otras personas, y es la cantera Black Rock. Si hay una serie de canteras, que están en un funcionamiento irregular algunas, y otras no sabemos si están cumpliendo con lo que deben. ¿Los vecinos buscan que esta actividad cese directamente, o que por lo menos se regule dentro de cierta normativa para poder convivir ustedes con las canteras? Sin lugar a dudas de que no queremos que cese, porque es fuente de trabajo. Sabemos que hay gente que vive de eso, aunque no es mucha la gente del Valle. Pero la gente que sea, es una fuente de trabajo. Lo que queremos es que se cumpla lo que sea pactado. Eso queremos hacer hincapié en que sea así. Muy bien, muchas gracias. De nada.